El rato que te quiera, detrás de mi vida Cuando me volvía, como en el hombre Pudo volverme a dejar, si te metiste Entre mis pulminas Y así me fui en el barrio Sin un aire, sin un horario Y así me fuiste despertando En cada sueño donde estabas Y nadie me gustaba Y nadie lo lanzó a ti En el destino estaba Que fueras para ti Y nadie me gustaba Aquello que era tan feliz Pero tu vida se habría de mí Se habría de mí Se habría de mí Se habría de mí Con la lluvia Llego desierto En tu desierto Hace de fe en mi corazón Ahogarse mis miedos Como una luz se volcó En el silencio En el silencio Así nos devuelvo Amor devuelvo Y así me fui queriendo Sin una ley Sin un horario Sin una ley Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba 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 Que fueras para ti Y nadie me gustaba Aquello que era tan feliz Pero un volvido Se abrió Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba No será tan feliz, pero tú mismo se ha quedado feliz Siempre yo feliz Siempre yo feliz